Y si te dijera que en el vídeo de hoy te voy a traer una página web que nos va a estar dando 50 seguidores completamente gratis, además a base de prueba y error he descubierto un pequeño truco que no funciona siempre pero me gustaría que lo comprobaras para que los 50 seguidores que nos van a dar totalmente gratis les podamos volver a recibir. Pero para ello tienes que estar muy atento a este vídeo y seguir paso a paso todas las indicaciones, dicho esto si este vídeo es de tu agrado y una vez que lo has visto te ha gustado agradecería un montonazo que dejaras un like, te suscribirás si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a revisar una nueva página web pero que tienes que estar muy atento a una cosa, la página web donde vamos a acceder en el vídeo de hoy tiene una prueba gratuita que no funciona pero gracias a esta página web podemos acceder a otra que sí que nos va a dar estos 50 seguidores. Puede ser un poco lioso pero créeme que te va a funcionar y que te va a gustar. Tenemos que tener una cosa preparada muy importante y es una cuenta secundaria en Instagram, si no sabes lo que es una cuenta secundaria te lo explico de forma muy rápida, una cuenta secundaria es una cuenta que te creas ya mismo que tiene que tener foto de perfil y 3 publicaciones como mínimo. Si ya eres un usuario habitual en este canal dirás, Dalot lo dices en todos los vídeos, sí pero es que siempre recibo mensajes de personas diciendo que han iniciado sesión con su cuenta real y que su cuenta real empieza a seguir a un montón de gente y digo será por las veces que lo digo en los vídeos así que no pierdo nada por avisarlo en todos, nunca bajo ningún concepto inicie sesión con tu cuenta real. Dicho esto lo que vamos a hacer es pasar al ordenador y te voy a explicar qué página web tenemos que acceder en el vídeo de hoy. Una vez que estamos en el ordenador vamos a escribir lo siguiente freeinsta.net tal y como lo tenemos en pantalla y nos vamos a dirigir a esta página que es freeinsta.net y que tiene este logotipo. Ahora, ¿por qué no lo dejo en la descripción? Bien, porque YouTube no permite este tipo de enlaces así que antes de arriesgarme a que me pongan un strike prefiero que lo busques en Google. Una vez que ya lo hemos buscado vamos a acceder a este apartado de aquí y bueno pues si te suena esta página web olvídate porque como te he dicho tiene una prueba gratuita que no funciona. A lo mejor tú ya has accedido y has dicho esto no funciona, pero es que gracias a esta página podemos acceder a otra donde sí que nos va a funcionar. ¿A qué se dedica esta página web? Muy sencillo, en esta página web puedes adquirir servicios para Instagram como pueden ser seguidores o pueden ser likes. Ahora, si quieres una empresa de confianza y no una que te da una prueba gratuita que no funciona, baja la descripción de este vídeo y en primera línea de descripción tendrás nuestras tiendas oficiales. Vamos a hacer unos precios de locura y ahora mismo estamos de oferta y es que si adquieres cualquiera de los paquetes que tenemos vas a recibir más seguidores de los que adquieras. Así que bueno, danos una oportunidad en caso de que quieras adquirir seguidores. No sé si lo he dicho, pero también lo tenemos para TikTok, lo que pasa que esta promoción de recibir más seguidores de los que adquieres solamente está para Instagram. Una vez dicho esto, dentro de esta página web nos podemos fijar que arriba tenemos un menú y ya podemos ver que la segunda opción pone herramientas gratuitas. Vamos a pinchar en esta opción y nos va a desplegar todo este menú, el cual solamente vamos a tener que acceder al primero porque todos los demás, olvídate de ellos. No te va a funcionar, incluso si hacemos el primero, esto que nos dicen que introduzcamos la URL de nuestro perfil y la cantidad, esto es lo que no nos va a funcionar. Y ahora te explico, tú si ahora mismo pones la URL de Instagram y aquí que te dice cantidad máxima 1000, da igual que pongas 1000, 10.000, que pongas 100, que pongas 10 o que pongas 1. No, esto no te va a funcionar, pero hay una cosa en la página que nos llama la atención y es un botón rojo que está parpadeando. Si leemos en el botón nos pone 50 seguidores de Instagram gratis con un clic. Vamos a pinchar en este botón y nos va a redirigir a una pestaña nueva. Dentro de esta pestaña es donde sí que vamos a poder recibir estos seguidores completamente gratis. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Hacer un login con Instagram, pero como te he dicho, tenemos que tener preparada la cuenta secundaria. Yo ahora mismo ya tengo iniciada sesión con la cuenta secundaria, así que voy a cerrar sesión y vamos a pinchar en login with Instagram. Te va a cargar este apartadito donde tú vas a tener que hacer un login con Instagram. Así que lo único que vamos a hacer es escribir las credenciales de nuestra cuenta secundaria y la contraseña. Muy importante que en este apartado nunca pongas arroba, nunca dejes ninguna palabra con mayúscula, como puede ser la primera, que a lo mejor cuando lo escribes con el teclado del móvil, la primera por defecto te la pone en mayúscula. Y revisa también que después del nombre no haya ningún espacio. Si lo tienes todo bien puesto y la contraseña, solamente vamos a pinchar en login y vamos a esperar a que termine de cargar. Como te he dicho, yo esta prueba gratuita ya la he solicitado, así que a mí seguramente que no me queden créditos. Pero como yo ya tenía grabado previamente para que sepas dónde te viene el apartadito para poder introducir la cuenta secundaria, tengo por aquí preparado un vídeo donde lo estaba haciendo. Yo voy a pasar un poquito más adelante, donde aquí nos pone que el envío ha sido enviado con éxito, pero quiero que os fijéis que aquí en la pantallita nos va a aparecer una cajita para que introduzcamos nuestro nombre de usuario, de la cuenta que queremos hacer crecer. Esto nos va a aparecer aquí abajo. En esta ocasión, como yo ya he solicitado esta prueba gratuita, pues a mí no me aparece. Pero tú lo que vas a hacer es introducir el nombre de la cuenta que quieres hacer crecer y vas a dejar seleccionado por defecto lo que te viene, que es seguidores gratuitos de Instagram. Una vez que tienes hecho todo esto, solamente vas a pinchar en comenzar. Vamos a ver si lo tengo puesto por aquí, ¿vale? Nos va a aparecer una cuenta en pantalla de 60 segundos. Todo esto, te repito, es lo que nos va a salir aquí. Y te repito que a mí no me aparece porque yo ya he enviado estos seguidores. Una vez que esta cuenta de 60 segundos llega a cero, nos va a poner un mensajito que nos va a decir que los seguidores han sido enviados con éxito y que pueden tardar un promedio de 10 y 15 minutos, como lo que puedes ver ahora mismo en pantalla. Proceso de envío iniciado. El envío se realiza según la orden de procesamiento. Promedio de 10 a 15 minutos. Esto es lo que nos va a aparecer por aquí. Te repito, esto yo ya lo he solicitado. Ahora te voy a explicar qué es lo que he hecho para poder tener otra vez 50 créditos y poderme haber mandado otra orden de seguidores. Y ha sido gracias a un error. Resulta que yo había iniciado sesión con la cuenta secundaria. Y quiero que os fijéis que aquí abajo pone Daily Your Credits 0. O sea, los créditos diarios que tenemos son 0. Yo lo que he hecho, experimentando con la página web, ha sido pinchar en este botoncito verde. Una vez que me aparece este apartado, lo único que he hecho ha sido pinchar en el botón de inicio. Y una vez que he pinchado en el botón de inicio, lo que voy a hacer es introducir de nuevo la cuenta secundaria. Vamos a volver a ponerlo y vamos a ver si funciona. Puede ser que no me vuelva a funcionar. Pero vamos a pinchar en Login y vamos a esperar a que cargue. Una vez que ha cargado, no me digas por qué. Quiero que os fijéis que aquí abajo pone que tengo créditos diarios 50. Parece ser que estos créditos se han renovado por X motivo. Lo que no me aparece ahora, y antes sí que me aparecía, era la misma cajita que te he enseñado antes, esta de aquí para introducir tu nombre de usuario, pues en esta ocasión no me aparece. Así que lo volveré a intentar, volveré a iniciar sesión y si me vuelve a aparecer esta cajita y vuelvo a tener los 50 créditos, pues son 50 seguidores que te puedes enviar gratuitamente. Te repito, el primer envío no vas a tener ningún problema, te lo vas a enviar sin problemas. Este truquillo extra que he descubierto haciendo prueba y error, no sé si te va a funcionar, no te lo confirmo. Yo sé que a mí me ha funcionado, pero igual lo pruebas tú y no te funciona. Lo importante es que la primera vez nos va a funcionar sin ningún tipo de problema. Chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho la página del vídeo de hoy. Espero que este pequeño truquillo sí que te funcione. Ahora, a lo mejor cuando he subido este vídeo, la página ha solucionado este tipo de error y ya no ocurre. Pero bueno, lo importante, como te he dicho, que el primer envío no vamos a tener ningún tipo de problema. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.